i really think you should oh 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 ya 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 muy buenas gente de youtube aqui en un nuevo video de minecraft si 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 que? que fue eso? que cosa? ah como habran visto en el en el en el titulo si 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 comienza nuestra serie trolan si dice la serie esta muy buena y pues en esta serie queremos invitar a personas si personas ni menos alienígenas y pues el hashtag esta abierto quiero entrar a a como se llama la serie y si no entras eres puto si si no entras eres puto y no sabes que estudiar y no sabes que estudiar y no sabes quien es apixelado y no sabes quien es apixelado si o los hacks pues le haria un si usan hack en este server seran permanentemente y bueno les haria un tour por el spawn miren que spawn tan bonito hecho por mi y por warf por cierto que estará su canal en la descripción y suscríbanse al canal y dejen un like y si ponen dislike y se los va a llevar la bruja miren esto lo de adentro los envidiosos diran que esta copiado de apixelado pero bueno asi son porque miren lo que le hemos puesto nosotros si le hemos puesto diferente diferente diganme en los comentarios que igualdad tiene apixelado con nosotros ah bueno aca estan los dragones enseñando su boca y miren el troll a que a poco se han llegado a esta parte digan troll guapisimo el troll guapisimo y aca hemos hecho guapisimamente feo jajaja y dice helmi oh que bonito es claro con esa cara pero bueno ya les dije el hashtag quiero entrar a troll land y bueno hagan su video en sky tambien lo dejare en la descripcion y warsh tienes algo que decir vio a vegeta wooo y hasta el proximo video y chau chau adios y 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